Hasta aquí me trajo Dios Las lágrimas se secan en la luz del sol Y me inmunda la emoción De sentirte cerca dándome valor Para espantar esta fría sensación Que quiere dar mis sueños Hasta aquí me trajo Dios Las lágrimas se secan con la luz del sol Para espantar esta fría sensación Que quiere dar mis sueños Sol arriba está el sol Abajo tu amor Que anida mis sueños Sol arriba está el sol Y abajo tu amor Que anida mis sueños Hasta aquí me trajo Dios Las lágrimas se secan con la luz del sol Y me inmunda la emoción De sentirte cerca dándome valor Para espantar esta fría sensación Que quiere dar mis sueños Sol arriba está el sol Abajo tu amor Que anida mis sueños Sol arriba está el sol Y abajo tu amor Y abajo tu amor Que anida mis sueños Sol arriba está el sol Y abajo tu amor Que anida mis sueños Sol arriba está el sol Sol arriba está el sol Y abajo tu amor Que anida mis sueños Sol arriba está el sol Hasta aquí me trajo Dios Y aquí me trajo Dios Que tengo hoy para vivir Como te explico lo esencial de tu existencia para mí Llevar la luz de mi bandera Y el don de la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos Pensando el tiempo de partir No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y sin pecar de loco ni atrevido Yo te elijo mi destino Y mi camino por seguir Si ya estuve solo demasiado Quiero vivir a tu lado Lo que quede por vivir Y no me importa para dónde vas No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Cuando quieras caminar Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y andar andando por andar Por un camino sin final Yo soy lo que soy Y no soy lo que ves Yo soy mi futuro Y soy mi ayer Y hoy tan solo soy Este amanecer Y los ojos que te dieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy No soy lo que ves No soy cuna de oro Ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñan Que sueñan El cordero y el mismo Dios Todos somos su amor Yo soy lo que soy No soy lo que ves Yo soy mi pasado Soy mi después Soy libre y dichoso Por elección Soy un loco inquieto Pidiendo paz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Te hablo de ese lugar El río, el río, el cielo, el río, el cielo, la flor Todos somos uno con los demás El robo, el cordero y el mismo Dios Todos somos su amor Somos tan distintos e iguales Somos el que siempre y el que no está Somos tan distintos e iguales 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 Somos tan distintos e iguales